Un saludo cordial para todos los amigos nomismáticos y el canal Historia Nomismática Colombia Quien les habla, Cristian Giraldo y mi compañero Jonathan Betancourt El día de hoy venimos a presentarles el billete de 20 pesos oro perteneciente al Banco de la República en el año de 1966 al año de 1983 Inicialmente lo que podemos ver en el frontal del billete es la denominación 20 pesos oro el nombre del banco, Banco de la República y podemos encontrar una imagen de Francisco José de Caldas ¿Quién fue Francisco José de Caldas? En este caso para nosotros es más conocido como el sabio Caldas esto por tener gran conocimiento en varias de las ciencias como lo fue la astronomía, la geografía, la botánica y en este caso perteneció a lo que fue la expedición botánica por todos estos títulos que tenía fue conocido como el sabio Francisco José de Caldas nació en Popayán el 4 de octubre de 1768 y fallece el 28 de octubre de 1816 aunque en relativa no se puede llamar un fallecimiento sino una causa de muerte que fue fusilamiento en este caso él fue fusilado a manos de lo que fue la pacificación por órdenes de Pablo Morillo se cree o se indica de que Francisco José de Caldas le suplicó a Morillo que le diera el perdón y éste le respondió con España no necesita de sabios con esa frase simplemente le indicó que debía morir éste fue fusilado directamente en lo que es hoy la plaza Santander que queda en el centro de Bogotá pero antes éste fue encarcelado y estuvo en lo que fue directamente a la Universidad del Rosario hoy en día lo que es y bajando las escalinatas dejó un símbolo que es al estilo de un cero con una raya que se indicaría o según los estudios que se han realizado indicaría o larga y negra partida en este caso fue fusilado el 29 de octubre de 1816 en la plazuela de San Francisco lo que hoy conocemos como el Parque Santander y éste directamente fue enterrado en la iglesia de la Veracruz donde en el año de 1904 fueron encontrados cerca a la puerta de la iglesia en éste caso directamente el senador Guillermo Valencia bueno, no senador sino representante a la cámara en ese año directamente indicó a la Academia Colombiana de Historia que los restos deberían de ser enviados a la ciudad de Popayán donde reposan actualmente en la iglesia de San José luego pasó a la catedral y finalmente en 1940 pasaron a lo que es el Panteón de los próceres de Popayán bueno, en este caso pues el billete le hace honor a él y sería lo que podemos encontrar por lo que es el anverso del billete por el reverso del billete lo que vamos a encontrar directamente son algunas imágenes representativas a piezas que pertenecen al Museo del Oro hoy en día entonces, ¿qué podremos encontrar? encontramos lo que son el Poporo Quimbaya podemos encontrar lo que es algunos tujos de oro y lo que sería como un estilo de pectoral igualmente encontramos lo que es el logo de la Mariana Banco de la República en este caso la denominación 20 pesos oro y bueno, pues en este caso lo que nos representa esta imagen son diferentes culturas indígenas que han pertenecido a nuestro país en este caso pues podremos encontrar algunas que son como las más representativas que serían la Muisca, la Quimbaya, la Calima, el Darién y los Tolimas todas estas piezas las podemos encontrar hoy en día en el Museo del Banco de la República bueno amigos, sin más que contarles les agradecemos mucho por toda su atención les agradecemos darle like, suscribirse a este canal y esperamos tenerlos en todos nuestros lanzamientos de videos muchas gracias a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!